Pero antes, el régimen de La Habana libera de la cárcel al líder opositor de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Ferrer había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y hoy el régimen decidió cambiar su condena a prisión domiciliaria. Es decir, iba a pasar el resto en casa. A Ferrer se le ve desmejorado, ha perdido 25 kilos, pero con sus convicciones intactas. Un fuerte y fraterno abrazo para todos los cubanos y amigos extranjeros que fueron siempre muy solidarios conmigo y con mis hermanos en prisión. Debemos continuar adelante luchando por la libertad de los presos políticos y por la libertad y la democracia de Cuba. Hasta que no pongamos fin a la tiranía, hasta que no tengamos una Cuba libre, una Cuba fraterna, una Cuba democrática, una Cuba con todos y para el bien de todos. Como quería Martín, ningún buen cubano tiene derecho a descansar. Fuimos condenados arbitrariamente, nos han condenado a prisión domiciliaria y nos amenazan que si no cumplimos con la regla de un tribunal comunista, nos devuelven a prisión. Me pueden devolver ya de inmediato a prisión, me pueden condenar a 50 años, me pueden seguir torturando, me pueden asesinar, pero rendirme jamás. Impedir que sigamos luchando por la libertad de Cuba jamás. Venimos con redobladas energías, con más fuerza. Parece que salimos de un campo de concentración, pero por dentro, en nuestra alma, en nuestro corazón, hay más energía que nunca para poner fin a la tiranía y hacer de Cuba una nación libre y democrática. Abrazo a todos los televidentes de América TV. Muchísimas gracias a Ferrer. Analistas consideran que esto es un guiño, en cierta forma, a la Unión Europea. Y la pregunta es si el régimen lo condenó por presunto intento de asesinato y lo considera un preso común. ¿Por qué lo libera ahora? ¿Se libera a un asesino o es que el régimen en esta liberación está implícitamente reconociendo que el proceso fue una farsa y que Ferrer es un preso político?